¿Sabes cuál es el problema de este país, Antonio? Te lo digo, la falta de profesionalidad y de confianza de toda la vida, vamos. ¿Cómo piensas igual que yo? Vamos a llegar muy lejos tú y yo, eh. Antonio, ¿cómo ven las cosas clarísimas? No eres muy grande, pero conmigo no eres más. Lo veo clarísimo. ¡No! Con franquicia, no. Foto de empresa Antonio. El colegio es de los mejorcitos de la zona y los profesores son increíbles. Te voy a decir una cosa, soy lo que soy a día de hoy gracias a ellos. Levanta la barbilla, mira así, como tu padre. ¿Y tú, Fernando? Pues yo, pues un poco como todos, ¿no? Yo es que odio no saber el canal en el que ponen mi atleti este domingo, para verlo con la peña, el doblete. Pues eso es una mala elección, porque exactamente es eso lo que va a pasar. Si no estás dispuesto a aceptarlo, te vas a tomar por culo de la comisaría y no me haces perder el tiempo. ¿Entendido? O lo tomas o lo dejas. Tú decides. Vives en continua esclavitud de elecciones. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué debes hacer? Un amor efímero o el amor de larga duración. Mi madre siempre me decía, porque a mí me gusta mucho hablar con mi madre, en estos casos, digo, me decía que hay que escuchar al corazón. ¿Hay que escuchar al corazón? ¿Pero y el pene qué? Perdona, ¿eh? O sea, que tampoco me quiero... Pero el pene es algo muy presente en la vida de una pareja, de un hombre, de una mujer. Me pregunto cómo te he podido aguantar todos estos años. Pues esa misma pregunta me hago yo. Pues yo conocí un día a un hombre que vivía en un pueblecito de Almería. Dani, que te estoy hablando en serio. Que eres maravilloso. ¿Nos besamos? ¿Y estas confianzas? Las confianzas de toda una vida. Nada, que... Bueno, que esto me gusta. Es hora de desnudarse, ¿vale? ¿Por qué? Esta es la cocina de Carlos. Esta es la cocina de Carlos. Gracias a Pa' Comerte Mejor, Paco elige la comida casera que más le gusta. Veo que sus intenciones de invertir son completamente ciertas. ¡Suscríbete al canal!